Hey, ¿qué tal a todos? Reactivar el transporte ferry en diferentes regiones del país es una de las prioridades que tiene el gobierno nacional, pues actualmente se considera que es la mejor alternativa para enfrentar la crisis climática. En cuanto al propósito de llevar a cabo ello, la apuesta es recuperar más de 1.800 kilómetros de red ferry y para esto se tiene prevista una inversión de 31 billones de pesos entre los años 2022 y 2026. Esta importante labor la tendrá que llevar a cabo la Agencia Nacional de Infraestructura. Por esta razón, la misma ANI ya ha reportado varios avances para cumplir con este objetivo principal y uno de estos avances es que hace un año se le adjudicó al consorcio CTSA en Gérald la operación y mantenimiento del corredor férreo de 308 kilómetros entre Bogotá y Beléncito, en el departamento de Boyacá. Y una vez terminen los dos años del contrato, se adelantará la adjudicación de la Asociación Público-Privada. Además de ello, con el apoyo de FINDETER, la idea es modernizar este corredor y para ello se contempla la adquisición e instalación de rieles, traviesas, soldaduras, fijaciones y cambiavías, la reparación, intervención y puesta a punto de locomotoras y el mantenimiento del material rodante como tolvas y plataformas. Igualmente en julio del año pasado, se adjudicó al consorcio San Felipe Férreo la operación del corredor férreo La Dorada Chiriguaná, en los departamentos de Caldas y Cesar, por 12 meses más, mientras se termina de estructurar y adjudicar la APP. Cabe resaltar que esta línea férrea de 522 kilómetros ha sido considerada como la columna vertebral de la reactivación ferroviaria en el país. Esto debido a que en el largo plazo permitirá conectar los puertos del Caribe con el centro del país, pues esa ruta atraviesa 25 municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte, Santander y Cesar. Además, su operación permite reducir hasta en un 26% el costo del transporte de carga. En cuanto a ello, se tiene previsto que este proyecto tenga una inversión de 3 billones de pesos entre OPEX y CAPEX y genere más de 15.000 empleos entre directos e indirectos. Su operación y mantenimiento por los próximos 10 años se adjudicará a mediados de este mismo año 2024 y será la primera asociación público-privada férrea de todo el país. A propósito de lo anterior y según comentó Francisco Espina Ramírez, presidente de la ANI, hoy en día se tiene un nuevo enfoque para desarrollar una red competitiva de infraestructura intermodal y de servicios de transporte con una eficiencia logística que implique para los empresarios una disminución de los costos y adicionalmente la generación de condiciones óptimas en la operación. Otro de los proyectos que tendrán avances significativos durante este año es el corredor férreo Cupica-Urabá, el cual busca una conexión interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico, con un importante potencial de carga contenerizada de comercio exterior. En cuanto a ello, la ANI se encuentra elaborando la prefactibilidad de este proyecto, que tendrá más de 200 kilómetros de longitud, por los que cada año podrían pasar más de 196 millones de toneladas de carga. Este importante proyecto se espera entregar bajo el modelo de asociación público-privada con una duración de 60 años, y estimaciones de la ANI indican que por su magnitud se requerirán inversiones de aproximadamente 77,7 billones de pesos, en donde se crearían alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos. Otro importante proyecto que se encuentra en estructuración por parte de la ANI es la conexión férrea entre la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y el corredor férreo central, es decir, la dorada Chiriguaná-Santa Marta. Actualmente, el consorcio PIE Corredor Férreo Central está a cargo de la estructuración integral a nivel de prefactibilidad de esta iniciativa, etapa que costará más de 19.267 millones de pesos. Hacer realidad esta conexión podría abarcar entre 300 y 600 kilómetros, aunque la longitud exacta se definirá con la estructuración del proyecto. La concesión está pensada para que dure de 25 a 30 años, y cada año se podrían transportar por este corredor 7 millones de toneladas de carga. La conexión entre Bogotá-Región y la red férrea central será clave para conectar el puerto de Buenaventura, que es esencial para el comercio con el continente asiático, con los puertos que están ubicados en el Caribe. En cuanto a ello, el punto de arranque será la red Férrea del Pacífico, que cubre 498 kilómetros en el tramo Buenaventura-Cali-Zarsal-La Tebaida, en los departamentos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle. Esta iniciativa aún se encuentra en estudios de prefactibilidad, pero de llegarse a concretar, se requerirán inversiones que suman 18 billones de pesos, y la concesión sería por 10 años para el desarrollo de 540 a 700 kilómetros de intervenciones. Uno de los avances que reporta este proyecto es que hace unos días la ANI suscribió un contrato con FINDETER por cerca de 224 mil millones de pesos para la recuperación del corredor ferry. En estos trabajos se deberán realizar acciones de vigilancia en las estaciones y talleres, la reparación de la estación de Buenaventura, la estación y la bodega de Cali y el taller de Palmira, además de un mantenimiento enfocado a arrocería, limpieza y todo lo relacionado con obras de drenaje. Este corredor del Pacífico será fundamental para hacer realidad la conexión férrea entre Buenaventura y Barranquilla, que ha promovido el presidente desde el inicio de su gobierno y que le ha valido numerosos detractores. Por último, adicionalmente a los anteriores proyectos férreos, a comienzo de año se manifestó que se avanza en la preparación de un batallón de ingenieros del ejército que asumirá la construcción de una línea férrea entre Villavicencio y Puerto Gaitán en el Meta, para abrir la altillanura a la producción de alimentos. Asimismo, el ministro de Transporte, William Camargo, comentó que ya se tienen avances en el corredor Ocaña-Gamarra, en la que participa el Departamento Nacional de Planeación. En este contexto, el objetivo es establecer una conexión entre las regiones sur y norte del país, así como explorar diversas opciones para conectar Puerto Gaitán y Puerto Carreño a través del río Meta, con la conexión entre Puerto Gaitán y Villavicencio. El ministro aclaró que esta iniciativa actualmente cuenta con una inversión de 6 billones de pesos, pero que se espera que durante estos años se logre una inversión total de 30 billones de pesos en el componente férreo. Con todo lo anterior, se espera dar un salto en la movilidad del país hacia lo férreo, por lo que se ha propuesto la participación público y privada, además de contratos de concesión en algunas zonas y en los lugares de menor atractivo del empresariado, de las que se podría encargar al Ejército y a la Armada Nacional de construir estas importantes obras para todo el país. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de los avances más importantes de estos proyectos férreos. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!